Música Videotutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos del CSIC En la página principal de la biblioteca pincha sobre el enlace bases de datos Puedes acceder bien desde el listado alfabético general o bien haciendo clic sobre el enlace disponible para las bases de datos multidisciplinares Cuando elegimos esta segunda opción puedes comprobar cómo al principio de la página encontramos el enlace que nos lleva a la base de datos del CSIC La página principal nos informa sobre el acceso a las bases de datos gratuitas del CSIC Haremos clic sobre la base de datos de nuestro interés En este caso Sumarios ISOC Ciencias Sociales y Humanidades A continuación vamos a realizar una búsqueda sobre la materia Economía de la empresa Podemos realizar una consulta conjunta en todas las bases del ISOC Pero recomendamos realizar la búsqueda solo en la base del área temática que más se adecue a vuestro interés En este caso Sumarios ISOC Economía La base de datos ofrece tres opciones Búsqueda simple Búsqueda por campos Y por último Búsqueda por índices En este caso vamos a trabajar con la opción Búsqueda por campos Utilizando el siguiente ejemplo Queremos localizar artículos publicados en los últimos años que traten sobre las pequeñas y medianas empresas o pymes El primer paso es introducir los datos de nuestra búsqueda en sus campos correspondientes En la ecuación de búsqueda seleccionamos los campos y opciones que más nos convienen y combinamos el operador booleano O y el truncamiento para recuperar el mayor número de documentos Limitamos por fecha de publicación para recuperar solo en los últimos años Una vez cumplimentado el formulario de búsqueda pinchamos en el botón Buscar Se abre la pantalla de resultados donde podemos ver el número de documentos recuperados Podemos ordenar los resultados por distintos criterios Año de publicación, autor, revista o título del artículo Seleccionamos año de publicación y filtramos por los que están disponibles a texto completo A continuación hacemos clic en el botón Aplicar Vemos como el número de documentos recuperados ha disminuido Para acceder al texto completo simplemente pincharemos en el icono verde que aparece a la izquierda del documento que nos interesa O en el título del documento y después en Enlace al texto completo Una vez descargado podemos imprimir el documento o guardarlo para su posterior revisión A continuación vamos a realizar otro ejemplo con otra materia distinta En este caso vamos a pinchar en el enlace Sumarios y Sock derecho Haremos clic de nuevo en búsqueda por campus y trabajaremos sobre el siguiente ejemplo Queremos localizar artículos que traten sobre los derechos sociales en Europa Igual que en el ejemplo anterior introduciremos los términos apropiados en los campos correspondientes Y haremos uso de los operadores booleanos y de las distintas opciones que nos ofrece esta base de datos Una vez completados los campos haremos clic sobre el botón Buscar Tras echar un vistazo a los resultados es conveniente que vayas seleccionando los artículos que más se ajustan a lo que buscas Si te interesan todas las referencias bibliográficas de la página puedes hacer clic sobre el enlace Todos que aparece en la cabecera y en la parte inferior de la pantalla Si solo te interesan algunas, márcalas Observa como al marcarlas quedan resaltadas en color gris A continuación haz clic en Guardar en cada una de las páginas de resultados disponibles Si queremos ver todas las referencias seleccionadas completas de forma independiente Pincharemos en el botón Seleccionados y a continuación en Ver seleccionados Para descargar las referencias bibliográficas de los documentos seleccionados Haremos clic en el botón Descargar resultados Y automáticamente la base de datos abre una página en la que nos ofrece varias opciones para elegir El modelo y el formato del archivo de salida de las referencias bibliográficas Desde aquí podremos imprimir o guardar el listado de referencias en nuestro ordenador Para regresar a la página anterior hacemos clic en Volver Cuando está disponible el texto completo de un documento Simplemente pincharemos en el icono que nos ofrece la base de datos y accederemos a él En el caso de no estar disponible debemos tomar nota del título de la revista El número, año de publicación y páginas Como podéis comprobar todos estos datos los ofrece la base de datos de CSIC Después podemos hacer una búsqueda en el catálogo de la biblioteca de la UCLM Y ver si la revista se encuentra en nuestro campus o tenemos que solicitar el artículo por préstamo Intercampus Por último te recomendamos que consultes la completa ayuda que te ofrece esta base de datos Recuerda, las bases de datos del CSIC son de consulta libre y gratuita Y puedes acceder a ellas desde los ordenadores de la biblioteca o desde cualquier ordenador con conexión a Internet Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de información Nivel avanzado Especialidad, ciencias jurídicas y sociales Biblioteca universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha